En Cerú nos encanta contar aquellas cosas que nos hacen sentir orgullosos de pertenecer a la UDA y qué mejor que hablar de los avances científicos que han tenido nuestros profesionales en torno al COVID-19. Sí, es muy placentero, se siente uno muy orgulloso, muy honrado de este cargo que ocupo, esa representación sobre todo de lo que es toda la actividad investigativa que tienen nuestros profesores en respuesta a la pandemia del COVID, que por supuesto todo el trabajo investigativo ha puesto en encontrarle salidas y soluciones a esta situación tan difícil para el mundo. A raíz del aislamiento que hizo un grupo de investigación del SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19, pues se ha logrado con la empresa privada que ha requerido los servicios de la universidad, pues ensayar, ensayar la actividad antiviral que tienen esos productos y ya hay unos dos productos muy importantes. Una es una de luz ultravioleta que esterilizan muy bien y sirven porque ya se probó en el laboratorio, es que funciona muy bien, elimina el 99% del virus que estén presentes sometidos a esa prueba in vitro en el laboratorio y lo mismo sucedió con una solución que se probó muy buena con actividad antiviral y eso es lo que está en este momento en noticia en Medellín, en Colombia y en algunas partes del mundo que también nos han llamado. La ventaja que tiene es que está aprobada y además está aprobada contra el virus. Hay adelantos muy bonitos de parte de la Facultad de Ciencias Económicas que está entregando a cada uno de los 115 alcaldes de los municipios alejados del Valle de la Urra unas estrategias de recuperación económica, de qué es lo que hay que hacer, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las tareas estratégicas para que los municipios de la mejor manera logren volver a echar a andar el aparato productivo de cada uno de los territorios. En eso estamos sin descanso, trabajando arduamente para el beneficio de esta sociedad que tanto lo necesita y lo mismo desde el punto de vista de las sociales, las humanas, las artes tan necesarias en este momento, la cultura. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas a través del programa de psicología tiene ya montado incluso en telemedicina un programa que atiende las 24 horas del día, temas de salud mental, muy importante en este momento dado las condiciones de confinamiento y cuarentena que de alguna manera alteran la vida diaria de las personas y se generan conflictos importantes que es necesario crear espacios para acompañar a las personas en estas situaciones difíciles. Gracias.